El Festejo del Campeón ¿Quién será? Para que no queden dudas Para eso se juega hoy La condición de leyenda se gana En los 90 minutos que vienen La final de la Conmebol Libertadores Con dos equipos que lucharon Para llegar acá Mario Kempes y Fernando Palomo Para ustedes Fútbol de categoría, fútbol de primera calidad De la apasionante ambiente Del deporte más grande que hay Bueno señores, la historia hasta este momento De estos dos equipos ha sido Extraordinaria, pero Esto es otra cosa, esto es una final La de la Conmebol Libertadores John Jones se perenotar Aquí está revelando la decisión Del técnico para el partido de este día Así saldrá la cancha El segundo equipo El Portugues se pase Intercepto corta el ataque Hacen un gran trabajo Para sumarse todos Atacando Pero la defensa logra frenar El peligro Ahí lo controla el peligro ¡Pegadores de ahí no más! ¡No el público que no lo puede creer! Con esos caritos triángulos Le rumpió el plan Tenemos la repetición De un contrabuelco Morrital Ahora un pedido que leyó Lo que mejor le convenió Me dio con mucha fuerza Ahí ganó Volviendo el juego ¡Avanza! Busca encontrar la jugada ¡Se fue el disparo con mucha potencia! Estaba cerca La verdad que la distancia Era para pegarlo de esa manera Pero Se pasó Mucha fuerza el día Lío Valencia Buena barrida Ahí será lateral Francisco Alarcón Lío Valencia Luego una fácil intercepción Siga, siga Dice el referé Esta es una buena característica Moverla Pero de un lado a otro ¡Gol! 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 Así es que el partido estaba terminado. No se da la otra época. La gente se vuelve loca cuando ya está todo perdido. Consigue el empate. Y se vea. No hay que aprovechar. Esta oportunidad que es la mano de la categoría. Y tan fascinante que lo hizo. García. Esta jugada promete. El disparo ya no será cerca. ¡No, no, no! 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 Lío Valencia. ¡Esta no lo puede fallar! ¡Ojo, el peligro sigue! Me parece que podemos hablar de otra cosa ya. Martínez. De acá se pueden descolgar en transición. un contraataque frustrado y perdiendo el balón García si lo clava lo damos ¡Gol! ¡Qué difícil! ¡Ahí va a meter el córner! ¡El disparo en palo largo! ¡Cómo no entra esa pelotita! ¡Por favor, qué bendito el palo! ¡Tiembla el arco aún que queda en la mano del arquitectón! Señores, no hay que bajar los brazos y el arco se interpuso entre la red y la pelota. ¡Acá parece que se viene otra! ¡Interceptado! ¡Ahí viene el pase! ¡Buen pase! ¡Ejo! ¡Ese pase filtrado! ¡Gro en la calzada! ¡No! 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 ¡Va la pelota desde el córner a la olla! Nelson se púlveda. ¡Centro bueno! ¡Lo puede definir! ¡Ah, otra cosa, Mariposa! ¡Ah! Y ahora tienen la posición que van a hacer desde acá! ¡Con esta pueden pasar balada! ¡Ven! ¡No! 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 Se va cerca. Si vemos la estadística de este equipo, son profesionales, porque situaciones de gol las crean y a montones, pero no la saben aprovechar. A ver si consiguen armar una buena jugadera esta. Pero la defensa reacciona muy bien. Tiene una gran ocasión por acá por la banda. Y ahí va el pase atrás. Bueno, bueno, lo para. Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera. Está en ventaja cerca del final. Que a poco, a frutarse los cinturones. Bueno, con el ajo que se le llevan a casa. Buen señores, que ha quedado la competición de un tiro de esquina. Y el segundo acto es el cabezazo que mete para que toda la gente sea alegre de este gol. Y este es el final del primer tiempo. ¡Gracias! 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 Horacio Orsan se ilusiona con esta posibilidad ¡Vaya providencial recuperación de pelota! ¡Y ahí sigue entusiasmado! ¡Sigue adelante! Se va metiendo al centro del campo Ahí está, ahí lo tiene Aguanta bien el remate pero sigue jugando la pelota Ahí se termina la jugada ¡Vaya providencial! Horacio Orsan Entró bien para recuperar la pelota Y ahí se viene el tiro de la chance Atento que la jugada sigue tapando la retira ¡Gol! ¡Vaya providencial en casa para llegar a una y otra actividad del Barcelona! ¡Vaya providencial en casa! Ahora está también el arquero en fondo La culpa alterada ¿no? El bloqueo fue bueno Pero el rebote quedó ahí Para, y otro jugador convirtiendo. Ramos. Muy bien, abajo, sacará de manos. Le queda todavía media hora el compromiso. Ahí recupera la pelota en su campo y con esto la tranquilidad. Lío Valencia. Ahí transporta la pelota y el terreno rival. Venían armándose bien en el juego pero han perdido el balón. Horacio Orze. No era tapada pero la jugada sigue viva. Acá les anunciamos el fin de la jugada. ¡Ojo que se puede venir la contra! Pero no logran seguir con el ataque. Solo veinte minutos le está quedando este partido. A ver qué destino tiene este ataque. Está complicado pero lo siguen intentando. Se ha cruzado de Maravilla para alejar la acción. Ahí va a meter el córner. Va a despejar después del estilo de esquina. Puede avanecer un poco más por ahí. Se tenía fe el muchacho para pegarle desde ahí. Por un poco de presión se está asustando ya. Martínez. Una barrita bastante peligrosa. Por lo menos a Marí le referí. Ahí está bien sacada la cajita. Ahí está bien sacada. Pero sigue saliendo por dos. Y qué pasó acá. Y qué pasó acá. se le acalabraron los dedos al muchacho que momento de cambio Marito se acercará el rival formidable pero es que reaccionó como cuando te meten en la espalda Mario la verdad es que si es impresionante los reflejos de este pedazo de arquero va la pelota desde el córner a la olla queda poco tiempo para estar achicando la distancia el tiempo no es financiero pero el gol del empate puede ir es grande la repetición de la jugada los contrarios aprovechaban el rebote porque el arquero hizo todo lo posible para que no entrega esa pelota pero tuvo la mala suerte de dar el rebote y los contrarios lo aprovechaban silba francisco al arco será que el empate con los cinco minutos que queda lo liquida lo liquida y lo ha atacado pero sigue el juego y lo hace esto es aprovechando regalos esto es aprovechando regalos muy mal y el delantero y el delantero fenomenal aprovechó la oportunidad y el delantero ramos sigue la jugada y ventaja leonel galiano horacio orzano ahí nomás se cortó el ataque de acá se pueden descolgar en transición ahí le tiene puede ser puede meterla le va a pegar ahí está ahí lo tienen el silbaco que termina con la torre bolibertadores y un título histórico ahí lo tienen al nuevo campeón de la copa son lindos campeones de esta competencia Fernando también hay que saludar a la competencia vamos a ver dejada en un campeón lleno de instantáneas manillas y uno siempre tiene que empatejar el otro se ha coronado igualmente con un camino arduo difícil pero ahí están campeones más es gigantesco el escenario que ha contado para que estos jugadores puedan caminar sobre él y juntos festejar el premio a un gran trabajo realizado durante todo este torneo se camina un recorrido esperando llegar hasta este momento tratando de construir y edificar un equipo que pueda con voluntad de reunida llegar hasta el final y conseguir un resultado que los lleve hasta acá pues acá están a las puertas de levantar un trofeo que llevarán a sus vitrinas y que con él decorarán además una historia que ya es rica pero que crece y se enriquece a partir de lo que ahora estamos viendo este momento es formidable cuando los jugadores se van acercando a la tribuna de su parcialidad para ofrecerles también a ellos el trofeo ahí lo tienen la comunidad del club como debe ser los hinchas que conforman esta sociedad y el plantel de jugadores y se están alineando ya los jugadores Mario por la destina después colgados en las paredes del club porque esas paredes son fotos de campeones sí señor el trofeo es una piste en el profundo el trofeo y el equipo que lo ha ganado es una piste Gracias por ver el video.